A su madre está bonita esta zapatilla pero lo malo que son chinas creo, son chinas, son rectas creo. Quiero buscar uno originales, originales, que sean bien bacanas. A su madre no encuentro nada de causa, la firme, solo encuentro puras zapatillas chinas, que no pasa nada. A su madre yo quiero cambiar, mirar clic y a ver que se va al lado estoy. A su madre así encontré una página de zapatillas, o sea clic online. Vamos a ver esta página, vamos a ver la foto, que zapatillas tiene originales. Vamos a ver, va a sumar a la haraca la foto. Vamos a ver, va a sumar a la haraca. Esta zapatilla sí me ha gustado, está de la firme, 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 firme. Vamos a marcar su número, acá sale su número. Vamos a marcar, nueve, seis, cinco, qué más, cuatro, seis. Cuatro, seis, dos, cuatro, seis, dos, qué más, tres, cero, cuatro. Vamos a marcar. Hola, cosita, soy yo de tu cosa, Manolito Rojita. Escúchame, entro a tu página y he visto algunas fotos. Y me ha gustado unas zapatillas, que me gustaron, y ahí sale que es una original Soli. Y con la mamá, yo quiero la talla bebé. ¿Quién talla bebé Soli? Porque mira, el pie son muy chiquitos, como bebé son. En serio, quiero bebé. Chévere, pues Soli. Escúchame, te paso mi dirección por WhatsApp. Ya, con este número te voy a agregar a WhatsApp, ¿ya? Por lo caleta, nadie le paso mi WhatsApp. ¿Ya, Soli? Ya, pero sí, escúchame. ¿Delivery es gratis o cómo es? ¿Ya, Soli? ¿Ya, Soli? Ahí hablamos por WhatsApp. ¿Ya, Soli, Manolito Rojita, Manolito? Gracias por la compra. Ahí te va tu pedido, Manolito. Muchas gracias. Ya, Manolito. ¿Cuál da el like? Manolito. 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 Sí, showruса deBSGRE. yeah, de alguien. No hayas más? Sí. Studyáven. Tu madre, ¿pruña metas? Tu madre, ¿�gu稍res. Census Ella es시죠. Tú nos almost been introduced de Soi, Tienéréctria Salut. ahí desde, llamamos para tu padreabad. ¡Ya van, ya van! ¡Hola, pasita! Ya llegó mi zapatea, que... ¡Qué cosita! ¡Gracias! ¡Ay, espéte, mami! ¡Ay, espéte, mami! ¡Dile a tu zapatea que ya le pague con yafe! ¿Le pague con yafe? ¡Sí, con yafe! ¿Con yafe? ¡No! ¡Un momentito! ¡Sévele! ¡Gracias! Llegó mi zapatea, pues, despechalo. Y ahora sí, me faltó así la energía. Izquierda, derecha, dale pegadito. Izquierda, derecha, dale pegadito. Izquierda, derecha, dale despacito. Hasta bajito, como lo hace Manolito. Izquierda, derecha, dale pegadito. Izquierda, derecha, dale pegadito. Izquierda, derecha, dale despacito. Hasta bajito, como lo hace Manolito. ¡Dale, dale, 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 pega, pega! ¡Dale, dale, 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 pegadito! ¡Dale, dale, 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 pega, pega! ¡Dale, dale, 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 pegadito! Ya saben mi gente, el puente Z Zapatí en su print online, 100% original, y mira mi gente, mire, chiquete, con esto voy a cacharrear a toda la derecita neto, a la primera, y ya saben mi gente, 100% original, no se dejen engañar, porque yo se lo digo, yo en su causa Manolito, más nada, 100% original. Dale hasta abajo, es que no vuelto activado, lo mandamos pa' caro, dale hasta abajo, dale hasta abajo, dale hasta abajo, dale hasta abajo, dale hasta abajo.